Hola y bienvenidos a los fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 y lo estaba pensando ahora, mira, pero mira, que guadaña más guapa, ¿no? Son como chulísimas, tienen ojitos y todo Eso, eso, son chulísimas Bueno, vamos allá, vamos a continuar a ver si despertamos al maldito guardián Vamos a ver, nos hace falta otro orbe de... Otro colmillo, otro algo para poner en la cabeza Digamos dos Y supongo que el que habrá que abrir ahora es el del medio Así que vamos a subir Y ya está Me he puesto lo más óptimo, las armas más óptimas y he mejorado las garras todo lo que pueda Y más Así que nada Vale, entonces debe de ser por aquí No debe de quedar, bueno, no debe de quedar mucho Yo creo que queda esto O sea Esto y los demás portales y ya Más muy rápida Aún así, lo pueden alargar lo que quieran y más Tú no eres el campeón, ¿verdad? Vale, tío No sé, ¿qué eres tú en comparación a... A lo que se supone que me quiero enfrentar? No entiendo la... La gracia Un campeón Es un campeón esquelético Ya, pero no es el campeón Oh, vale Eres malísimo, ¿eh? Wow, eres un malote Vea, hombre Hacer la mal Ah, más Ahora dos Vaya Había literalmente Dos como... Vea, hacer la mal Había literalmente dos como tú Uy Oh Qué pena Al final resulta que sí que eras un mierdas En serio, o sea Campeón esqueleto Pero si se supone que me quiero enfrentar al campeón de campeones ¿Qué leches vienes tú a hacer aquí? O sea, nada No pintas un cagao Vale Te podemos coger una bolita No vienes a hacer nada Y aún así Viene Él y sus amigos A matarme La mazmorra mola Sigue molando Me sigue pareciendo chula Y el hecho de saber que estamos en un... Mira ese esqueleto Eso no es humano El hecho de saber que estamos en un... Ay Dios Vaya Vaya Caspita Me pregunto Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, hasta luego Las garras están rotísimas, eh Las he mejorado un nivel más Vaya, por Dios Más gente Más gente Sí, 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 es genérico ¿Qué me estoy contando esta, vale? Por fin o cuervos Y veis que chutáis, o sea Mira eso, ya recargado la Vaya Sube un nivel, gracias Oye, 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 oye ¿Vais a relajar ya, o qué? ¿Cuántos sois? Por curiosidad Hay que hacer algo Y no me he enterado Madre mía, macho ¿Ya o qué? Se me ha cascado el Ay, Dios Se ha quedado mirando a Ay, Dios Se ha centrado la cámara No fastidies O sea, o sea Se ha quedado con la cámara fijada No puedo fijarle a si hago así Se ha quedado la cámara fijada En nada Ay, Dios Bueno Pues habrá que ir así Eh, ¿vuelto para atrás? No Se ha quedado la cámara fijada En nada Bueno, vale Eh, ok Me parece bien No era aquí, ¿verdad? Era la otra Era la otra Vaya, lo estoy pensando ahora A ver Era la otra Sí, era la otra Se ha quedado la cámara fijada En, 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 en nada Ahora en cuanto pueda Guardo y apago O sea Guardo la partida Y salgo al menú Es que me da miedo Que no se haya guardado esto Y no Bueno, puedo guardar yo Que leches Vale Salimos y vuelvo a entrar Es que no sé Se ha quedado fijada la cámara La cámara hace cosas muy raras a veces Que era como si hubiera Como si hubiera quedado un enemigo No sé Una cosa muy rara Si, bueno No hay mucho que decir Ya está Ya va Hop, hop Ay, creo que voy a estornudar Pero no lo tengo muy claro Vale, no Ahora aparecen mil esqueletos más Infinitos Es una de Fase bonus De esqueletos Mira, todos estos son huesos Mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis O sea, esta gente que ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos muertos aquí? ¿Quién ha muerto? ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto tanta gente? No me vale porque es parte del decorado ¿Alguien ha muerto para hacer esos? ¿Hay que destruir el muro? No Le he cagado No Bueno, da igual No ha sido para tanto Yo lo que quería era esto Ah, pues no Ah, ya lo pillo Vale, ya está Hop Hop Sistema más absurdo Para esconder cualquier cosa Vaya 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 No me lo esperaba Vaya No me lo esperaba Vale Vale Ese señor Si que es Ah Quiero decir Quizá más fuerte que los otros Pero sí Ah No, espera Yo lo que quería era La pistola Es que abajo mole Es que abajo mole Bueno Me Está bien Como Como Enemigo fuerte Ahora Trae para acá eso ¿Ya? ¿Viene ya el El campeón o qué? Madre mía, macho Piedad animado Me parece muy bien Desde luego Para ser una arena En la cual Es necesario Llegar hasta aquí Para No sé Calla ¿Y ahora qué? O sea Con esto ¿Se va a girar? ¿O me va a dar tiempo? Ah Me da tiempo Aquí no te da tiempo Pues no sé Por algún motivo Y ahora esto Está subido también Bueno Debería estar bajado Bueno, vale A ver Vamos a matar al campeón ese Que es el boss ya Supongo Digo yo Supongo O sea Y todo esto Para hablar con el señor De los esqueletos Que te va a decir Que a lo mejor te dice Pues sabes qué No ¿Para pedirle qué? ¿Qué era lo que tenía Que pedirle a este hombre? Es que me he perdido O sea Me he pedido tantas cosas Tan dispares Que es que ya no tengo ni idea De por qué hago lo que hago Tengo que luchar Contra el campeón Y vencerlo Para hablar con el señor De los esqueletos Y el señor De los esqueletos Me tiene que decir Algo Que dar algo Que me tenía que hacer Este hombre Es que yo me imagino Que yo sin muerte Llego hasta allí Y digo Bueno Ya me ha matado el campeón Y te dice El señor de los esqueletos Vale ¿Qué quieres? Y guerra y fe Ah Pues no lo sé Te vas a reír Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo que tenía que pedir Señor de los esqueletos Se va usted a reír No tengo ni idea De lo que tengo que pedirle Señor Granasor ¿Es este? O vaya O vaya Eres un verdadero campeón ¿Eres esto? ¿Es este el campeón? Vaya No puedes llamar al caballo Sí ¿Es este el campeón? No puede Nada Este no es el campeón Será un bicho Previo Supongo que la gracia Es pillarle Porque tiene la boca Así como morada Nada Hombre No es el campeón Es un miniboss Previo No puedo cogerlo Au Ha salido en un momento Antes Pero míralo Ahí Tiene una calaverita Au 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 ¿Tú sabes el tiempo Que llevan estas columnas Edificadas Para que vengas tú Y las rompas Colega Hop O sea Un poco de De consideración Ala Fuera No En serio Ah ya está A ver el campeón Tú eres el campeón Un esqueleto muy grande ¿Qué dije? ¿Qué dije? G-g-gna-gna-gna-sor Uy 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 Espera que se pone nervioso ¿Hay algo que puedo hacer Aparte de esto? Porque como forma de matar a este pavo No me parece para nada útil No para nada En absoluto ¡Hala! No, pues que me imagino A eso va Cualquier Cualquier No muerto Que llegue hasta aquí Y diga Bueno Hora de matar al campeón ¿Y ahora qué? Nada No le quitan nada ¿Qué haces? ¿Por qué saca la calavera esa? A ver Podría invocar Al poder de la muerte Pero es que no veo para qué No sé si realmente es así O si hay que hacer algo Porque a lo mejor Simplemente es un boss Sin ningún tipo de mecánica Simplemente pegarle Y ya está A ver quién es mejor Si tú o el campeón Aunque así Mira, se ha puesto Ah, mira Anda 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 He tumbado el cuerpo Por algún motivo Va, va Va, remóntate Lo está deseando Remóntate No puedo fijarlo Ahí Vaya Es inmortal Su renacimiento No tiene que ser muy sano Pegar con tu punto débil ¿Eh? Tu único punto débil Que es tu cabeza No tiene que ser muy bueno Pegar con él Mira eso Que con lo poco Que se yo De De biología Pegar con un punto débil No tiene que ser muy bueno Mira, ahora, ahora, ahora Es cuando brilla Cuando se pone morado Y brilla Es cuando le puedes quitar El cuerpo Por lo demás No parece muy difícil De esquivar Este golpe Si acaso Pero me Au Au Ahora Venga, hasta luego Va a ser una tontería Porque el problema Si, hay que hacerlo tres veces Para hacer lo que pase O sea, independientemente De las veces que Del daño que le quites Esto ocurre cuando Ocurre a tres veces Y ya está Bueno Al menos no es un esqueleto gigante Solamente Al menos tiene la gracia De la lagartija Con el gusano No sé No está mal No sé Dentro que cabe Era lo que esperaba Como vos Un campeón De esos esqueletos ¿Sabes que molaría? Que esto solo fuera una fase Ahora, ahora, ahora es un Ahora en realidad es la ballena O sea, la nave Sobre la que estamos Uff Au Au Pues no me queda vida, eh Venga, hasta luego Ojo Era una fase Ah, no Ya está Venga Venga Hasta luego Gasnor O como quieras que te llamaras Adiós, campeón Bien El peaje La calavera dorada El primero que buscaba Es la arena dorada Ole Un cofrazo Colmillo del caos Estas guayas eran distinto A los cuatro giles Conocidas como el colmillo del caos Estas guayas cobran Suban peaje a los enemigos Y cometen una sensación De desafiar a muerte En muchos sentidos Estos colmillos del caos Esa me dejan Alarma del gilete guerra Terminé mortiza de por acá Es verdad Es verdad Bueno Al equipo que vas Como eres Buenísimo, ¿verdad? Va Ahí estamos Ala Esto no se mejora, ¿no? No, tampoco se mejora Vale Pues vamos a mejorar Esto con esto ¿No? Sí Guayas de infierno brutal Es perfecto Vale Pongamos esto Y podemos ponerle Daño crítico Defensa Vamos a subirle El daño crítico Nah, es la defensa ¿Están al máximo? No Aún no Esto en teoría es mejor Esto en teoría es mejor Esto no lo quiero gastar Bueno, ya está De momento Bien A ver Es guapísimo Esta guadaña Vale ¿Y ahora dónde? Ahora hay que salir de aquí ¿No? Eh Sí Monitente saludan Adiós Tanto rollo con el Con el Con el campeón Tío Era un mierda Chorrada Oh, nuestro campeón Nuestro campeón Nuestro campeón Es el mayor de los campeones Necesita tres Necesita que hagas tres cosas Primero Antes de llamarle ¿Cómo narices? Ahí habrá algo Necesita tres cuernos Para que vengas a por el campeón Y el campeón Es una lagartija Tío Que está bajo tierra Venga ya Zorrada más grande Que yo entiendo Que si tú llegas aquí Y matas al campeón Pues ya está Pero que no tiene sentido No, no es por aquí Bueno, pues me voy a dejar ese cofre Porque mágicamente No sé dónde está No tengo ni pajo De dónde está Ni cómo llegar a él Desde aquí no es que se vea Ninguna forma de llegar Así que nada Vámonos Venga Hasta luego O que tú lo digas Estoy sin vida, pero Oye Era por aquí Sí, verdad ¿Puedo hacer un viaje rápido? En teoría debería Y así me Hombre O sea, así me quito de encima Ah, por cierto He subido a un nivel Me va a mejorar los esqueletos ¿Cómo no? Siempre Ah Dos de ira Por cada ataque Espíritu ¿Esto qué? Hace muerte o asesoración En escudas Normalmente Y aumenta su fe En silencio 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 La siguiente Aumenta Es que no me gusta Un hechizo que te mejore Es que me da tanta pereza Me fui a invocar cosas Quiero 167 daño A la explosión La explosión no me gusta tanto Aumenta el radio No, el focus Tampoco me interesa Me voy a jugar a esto A ver Esta vez lo debía por golpe Venga, va Me voy a jugar a los cuervos Un poco Ahí para abajo Es que para abajo No me acuerdo que había Ah, sí Para abajo hay un camino No, pero en serio Vamos a ver el mapa Porque probablemente pueda Ir al supramundo Y ahora directamente ir aquí Ya está Ya está Ah, viaja rápido Al trono eterno Sí Al trono eterno Y ya está Vamos a hablar con el rey A ver qué dice Ahora llegar ahí Te dirá Vale Enhorabuena Que llegar ahí dirá Hola Enhorabuena por tu llegada ¿En qué puedo ayudarte? Pues si te digo la verdad No tengo ni pa' joder He perdido el foco Ya, pero me has tan guadaño Debe haber un modo de matarlos Los exangües son vulnerables A las cosas del espíritu El principio de la semejanza ¿A quién te has pegado tú? Sí Como al rey de los muertos Le encantan sus exangües Mata a todos los que puedan ¿A quién me he encontrado yo de exangües? ¿Cuál es el origen de esos exangües? Las almas deben pasar por la ciudad de los muertos Antes de haber en el mozo Pero algunas huyen de su tormento Y merodean por otros reinos Así los muertos caminan del mundo Los más corruptos de ellos Se convierten en exangües Se puede destruir su carne Pero que no me he encontrado con ningún exangüe Pero sus espíritus se resisten No que yo sepa No a no ser que el rey El rey aquel El rey fracasado fuera uno Porque madre mía Me va a comprar cosas Me viento con cuchillas Es que yo tengo garras Un brutal gancho Que sigue el puño de dios No, es que Solo voy a usar cuchillas Hacha Caracone donde impacta ataques pesados No, es que no tengo ataques pesados Es que va fina al más Es que no voy a hacer al nunca Es que me ha dado No quiero comprar todo No me lo esperaba No sé Me da igual Ven, ya está Ya ves el tonto ese tiene algo que Todos los que vosotros no tienen nada por a mí ¿Verdad? Mata tres exangües en el país de la fragua Mata tres exangües en el país de los muertos Pero que eso es un exangüe A ver el cabra Oye, pero si tú estabas al otro lado Eres un brujo Son mejores que las mías, desde luego Bueno, esto es peor Que mis propias No, no te voy a comprar nada No veo por qué debería comprarte nada Estoy bien Debería comprarte pociones Te voy a comprar pociones Que sí que tienes, ¿no? A ver, tú Tonto, las tres Vaya Aquí está su cabra Lo he matado No Imposible Creo que tu rey me verá ahora Él era el rey No Puedo negártelo Ja, ja, tonto Lo hemos bloqueado el pasaje de los reyes Uy, pensaba que iba a ser como Luzlet En plan, súper pequeñito Apestas a vinos, jinete A almas que se resisten a vivir No eres bienvenido aquí Que tengo que cazarte Sí también Madre mía, macho Eso es porque no llevas mucho tiempo Millones de almas abarrotan La humanidad entera Clamando de encanto Es verdad Todos los humanos están muertos Pero Veo Que ya has oído antes Esa canción ¿Qué quieres de mí? A ver, vamos a saberlo Muéstrame el camino al pozo de las almas Ah, guay ¿Y qué buscas allí? ¿Poder sobre la vida y la muerte? ¿O redimirte? ¿Por haber matado los huesos? Es un poco lo Martin Logarius, ¿no? Me preguntaba a dónde habían ido las almas de los huesos Ya que nunca pasaron por mi reino No creo que tu reino necesite más subtítulos Porque había una calavera ahí No, por favor No, por Dios Los tres señores muertos pueden venir y comerme la polla Uno tras otro Eso los doblegará tu voluntad Venga, dadme más cosas Por favor Hacer tres cosas Conseguir tres cosas Conseguir siete cosas Para después conseguir tres cosas más Veda Otógará su portador capacidad manso Señor de los muertos Señor de los muertos Es que te voy a matar No me falles, jinete O nunca volverás al trono eterno Y también perderás a tu hermano ¿Qué dice de guerra? El séptimo sello no se rompió Pero él sí Su alma atravesó este reino En una ardiente agonía ¿Qué dice? Ahora se enfríe en el abismo Rodeado de vacío y silencio Ah, es verdad El consejo abrasado Se lo limpiará Hombre, esto está ocurriendo Mientras guerra Mientras guerra está dormido La tierra acaba de ser destruida Guerra Ha salido, mató gente Y entonces está como muerto y dormido Pero no está bien O sea, no está muerto A lo mejor es eso Muerte Muerte logra que Muerte va a hacer que En este sendero Que guerra se reviva Por eso Se te ha negado Tu legítimo poder Hasta que lo tengas Estás a mi merced Perdóname Si no me inclino Majestad Porque tus señores Abandonaron el trono eterno Buscan lo que no pueden poseer Algo más allá De la vida y de la muerte Olvido Esos cobardes Decían que se estaba Extendiendo Devorando los límites De nuestro reino Cuando les castigue Huyeron A sus patéticas fortalezas Vaya Como los señores De la ceniza Estás hablando De la corrupción Dar sus tres Esto, eh Llámelo como quieras No es amenaza Para los señores De los muertos Hemos juzgado A los caídos Desde el albor De los tiempos No hay poder Capaz De anular eso Vale Básicamente Vosotros sois la muerte Y yo no soy nada Soy Un nefilim Como todo el mundo Te conoce Pero No eres nada Para nadie Que te calles No eres nada Para nadie En realidad Nadie te dé ningún Respeto Eres Uno más Eres la muerte Pero Nah Eres nada No es nada No es nada No es nada No es nada ¿Tú quieres algo? El jinete pálido Carne y hueso Y a donde quiera Ahora Ah no Eso es lo de la arena Sepultura el fariseo En fruta sepultura el fariseo WTF Mirad el centinela Aquí no podemos ir todavía Ah mira Aquí está El rey derrocado Brecha Papapapá Picura serpiente Objetos generales ¿Qué es eso? El crisol Vamos al crisol A ver que hay Vamos al crisol A ver que hay Eso fue lo que Parece una secundaria ¿No? Me dieron como una llave O así Llevamos solo media hora Me dieron como una llave O algo así Para venir aquí Un momento Ah vale ¿Qué es esto? Tengo una invitación Pero Tengo una secundaria ¿No? Ah Veo que recibiste Nuestra invitación Ah es un ángel Bienvenido Al crisol Es una arena Este lugar Pone la prueba A los fuertes Y destruye A los débiles ¡Olé! Fue épico el sitio Bueno Nos vamos Algo me dice Que tú y yo Nos vamos a pegar Y muy fuerte Además Hola ¿Qué me te cuento? ¿Qué te cuentas? Voy a explicarte Las reglas Te son Muy pocas Mata al otro Cuantas más Criaturas destruyas Más te adentrarás En el crisol Una arena A veces Se te ofrecerá Un premio Otra vez No Si aceptas el premio Ah Vale Entiendo Si no Puedes continuar Pero si pierdes No lo No lo recibes Vale Es una apuesta De ver cuánto puedes aguantar Una última cosa Nadie ha llegado Al final Del crisol Tú eres el final Excepto yo Esto está bien Si ya terminas La Vamos a intentarlo A ver A ver qué hay ¿No? De constructos No 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 A ver, un momento. Oh. Oh, oh. Comento. Hop. Ojo. No, esto si lo intentas lo consigues, pero claro, hay que ponerse a ello. Venga, a ver, tres oleadas, ¿no? Parece lo más normal. Tres oleadas por cada... Si lo enganchas lo matas, eh. Mira eso. Si lo enganchas con las garras lo mato. Mira, hasta luego. Ya está. Cuatro oleadas. ¿Y cómo dejo de... cómo salgo de la... no puedo? Bueno, vamos a usar la V. Oye, te relajas, eh. Yo soy la muerte. Literalmente. Venga, hasta luego. Al menos no te puedes caer. Todos. Un minuto. Todos le van a aplicar. No me pudessaque biundir los verdaderos de oro. Pero le vas a mandar por todas estas garras dulcuras, ese mira en la garras que suahahmail le habías de Jo why don't know wut. Pero solo. Great. Si yo me acuerdo de cuando había dos de estos Y no podía con ellos Uh Es que me matan enseguida los Los esqueletillos me los matan enseguida Oye macho Vamos primero por el otro Los cuervos no hacen nada Madre mía macho Por favor La muerte Un poco de respeto Ala También la recompensa Yo no sigo No puedo seguir Me matan Ya volveré Me voy a dar el botín El premio me importa No es por el premio Es simplemente Ala Lo que hayamos ganado Ganado está ¿Cuánto hay? ¿Cinco? No, cuatro Hay que hacerse cuatro Vale No, no sé Supongo que cuando sea Completamente poderoso Podría hacer esto Un poco de dinero Pero poco, poco A ver ¿Qué me han dado? Bueno Es mejor Al fin y al cabo es mejor No me puedo quejar Vámonos Bueno, lo vamos a dejar por aquí Creo, este episodio En el siguiente ya Ya seguiremos Ala Sobre todo y hasta la próxima Adiós